Lo que intentamos es generar proyectos de lo que llamamos nueva gestión cultural, que tienen que ver con entender el arte no sólo como la expresión pasiva de las bellas artes, sino la gestión cultural como una herramienta de inclusión social. Entender al arte como una forma de transformación de vida. Lo que estamos haciendo es abrir una puerta y decirle, por favor vengan a la puerta, por favor vengan a nosotros, vengan a compartir algo que amamos y tal vez lo podamos también. En el final digo que es la arte, porque la arte es muy, muy poderosa. Me comentó que quería ser profesional, que quería bailar, aprender y lo quiere hacer para superarse ella, porque ha visto lo que hay en la calle y no quiere estar así. Ella quiere ser alguien, quiere ser alguien. Gracias a lo de la danza le ayudó mucho para desenvolverse y decidir que quiere ser alguien, no quiere quedarse aquí nada más como muchos de sus amigas, de sus vecinas, que ya no quieren estudiar, ya no quieren hacer nada. Se sintió muy orgullosa ella de sí misma, igual yo también de ella. Gracias. 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 Gracias.